Quiero cambiar pero yo solo se josear Quiero cambiar pero tengo que mis crías alimentar Te pregunto vale la pena exponer tu vida y tu libertad Si a la larga la muerte y la cárcel es lo que te va a esperar Quiero cambiar pero yo solo se josear Quiero cambiar pero tengo que mis crías alimentar Te pregunto vale la pena exponer tu vida y tu libertad Si a la larga la muerte y la cárcel es lo que te va a esperar Como las 10, el ronero entrega los paquetes Los veladores en el techo, están ready con todos los fuletes Los feos dando la ronda, 4 feelings y 2 redondas En la calle no hay quien se salve, o a la muerte se le esconda La cuica brincó, el palo gritó, 50 la cara te dio Quedaste feo pa' la foto y tu alma sin Dios se perdió Tus amigos celebran, en el caso es otra despedida Mi hermano coge consejos, solo Cristo es la salida La calle esta que arde, a cualquiera le dan de baja Los palos gritando, queremos borrar cara Quiero cambiar pero yo solo se josear Quiero cambiar pero tengo que mis crías alimentar Te pregunto vale la pena exponer tu vida y tu libertad Si a la larga la muerte y la cárcel es lo que te va a esperar Quiero cambiar pero yo solo se josear Quiero cambiar pero tengo que mis crías alimentar Te pregunto vale la pena exponer tu vida y tu libertad Si a la larga la muerte y la cárcel es lo que te va a esperar Ya son las seis, el ron es recoger efectivo Los adictos haciendo la fila, buscando su aperitivo El diosco sigue activo, el negocio es lucrativo Y gracias a la mano de Dios que te ha cuidado del gatillo Seguimos en la brega, los burros en el establo No hablamos por celos, tú sabes lo que hablo Eres tú el que decide, con Dios, con el diablo La celda del Chapo, o el cementerio de Pablo La calle esta que arde, a cualquiera le dan de baja Los palos gritando, queremos borrar cara Bueno mi hermano, en el negocio de la calle Lo único seguro es la cárcel o la muerte Tú escoge, yo te presento a uno que Quiere librar tu cuerpo de la espada Y tu alma de la muerte Recibelo Eso es Javi El elegido Five Star Records Fly Studios What up What up All the records Indica Beatles Y tu alma de la muerte 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 Gracias.